Y ahora le damos la voz a los estudiantes porque además estudiar en el mundo pues es una de las grandes ventajas que se tienen para poder pues seguirse desarrollando no solo en lo académico sino también en lo profesional y que mejor además que hacerlo por medio de una beca. Hoy nos acompaña María Fernanda Alcántara Quintana, ella pues fue beneficiaria del programa de capacitación de estudiantes de escuelas normales públicas y se fue a estudiar a Canadá, a Ontario. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y por supuesto compartirnos tu experiencia. Bienvenida María Fernanda. Gracias. Bienvenida. A ver, dinos un poquito cómo obtuviste esta beca, cómo te enteraste de esta beca porque como muchos jóvenes pues se preguntan luego cómo acceder a este tipo de becas. Bueno pues dentro de mi escuela existe la coordinación de inglés la cual es la encargada de la difusión de la beca y de promover esto en las aulas. Entonces así fue como yo me enteré y de ahí pues inicié el proceso de registro para la beca. Claro, claro. Dicen que las personas que hablan dos idiomas o más pues tienen más capacidad de comprender el mundo de diferentes formas. ¿Tú cómo crees que el inglés y esta experiencia que por supuesto te dio pues una base mucho más sólida te ha ayudado en tu día a día y en tu práctica profesional como maestra? Considero que las becas de movilidad son una apertura para poder desarrollarte profesional y académicamente y sobre en la vida cotidiana. Ya que te permiten ver una visión más a futuro de tu perspectiva de vida, de lo que quieres lograr como docente y como en la vida cotidiana se podría decir. ¿Cómo fue tu experiencia allá, tu día a día, dónde estuviste, dónde quedaste, fue en una familia, fue en una residencia de estudiantes y cómo era ese día a día? ¿Cuántas horas estudiabas? ¿Cómo estaba conformado tu aula? ¿Eran puros mexicanos o sabían extranjeros? Platícanos un poco de tu día a día. El primer día se llegó a una familia, una familia residente de ahí porque no eran nativos, eran de Malta, España, de Malta y ellos nos enseñaron sus prácticas sociales porque es muy diferente a las de aquí. En el primer momento llegamos y pues ellas no usan zapatos dentro de las casas y es una práctica muy común y nosotros, yo entré con mi casa con mis zapatos y todo y fue un proceso de aculturación, de adaptación. Sí, fue un proceso muy arduo. En la escuela llegamos al Georgian College, una universidad donde interactuamos con diferentes personas de diferentes nacionalidades, de profesiones, porque no solamente era inglés, sino que había el área de arquitectura, de diseño, de esta cuestión de ciencias encaminadas a las áreas hidráulicas, todo ese aspecto. Entonces, en mi aula lo conformaban solamente docentes mexicanos, todos mexicanos. No había otra nacionalidad. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de tu futuro? Considero que con esta beca, esta oportunidad, tengo una visión de superación mayor que antes, ¿no? Me visualizo como una docente con mayor perspectiva profesional. Quiero superarme. Esta fue una gran oportunidad que favoreció mi desarrollo personal y profesional y yo realizo una invitación a todos los estudiantes a que puedan meter estos apoyos y los que ya se encuentran, no solamente desde que se interesen por aprovecharlos, por adquirirlos, que se animen a realizar el registro, porque no es un proceso muy fácil, pero sí se puede lograr y cambia tu perspectiva de vida. Claro. Oye, María Fernanda, ¿y por qué crees que tú obtuviste esta beca? ¿Qué fue lo que has mantenido haciendo o has hecho bien durante, desde que a lo mejor la preparatoria, ¿no? Esos usos de estudio, esas constantes de estudio que te dieron la oportunidad de ser tú la seleccionada para irte a estudiar este curso de inglés ahí en Canadá. Yo creo que el compromiso, el compromiso educativo y más allá de cualquier escuela, no importa en qué escuela estudie, sino el compromiso que uno tiene como estudiante hacia la profesión que se quiere dedicar. Supongo que has mantenido un buen promedio también, ¿no? Sí. Y el haber estado también estudiando el inglés previamente a este viaje a Canadá. ¿Qué promedio tenías y cómo fue tu preparación en el inglés antes de irte a este viaje? De hecho, tomábamos cursos fuera de la escuela y es un requisito que nos solicita la escuela normal de Tecamac en específico, porque en otras normales no se lleva a cabo ese requerimiento del curso. Sin embargo, mi escuela lo pide como un extra, un plus, porque como sabemos en el contexto educativo en el que nos encontramos, pues es un requerimiento y más con el nuevo modelo educativo que se viene encaminado al año siguiente. Claro, claro. Y bueno, seguramente María Fernanda, que conociste no solo a canadienses o a estas personas de Malta que se te acogieron en su casa, sino a gente de muchas otras nacionalidades. ¿Cuáles fueron estas nacionalidades que tuviste oportunidad, con las que tuviste oportunidad de convivir? ¿Y qué fue lo que más te sorprendió, que te causó un shock? Tuvimos mayor acercamiento con la cultura hindú. Ellos practican el hinduismo, meditan mucho. Yo creo que algo que me enriqueció fue que ellos resuelven conflictos muy pacíficamente. No como a veces en cuestiones nosotros somos algo exagerados en cuestión de resolver problemas, y ellos no tratan de manejar las situaciones pacíficamente. Claro. ¿Qué otras nacionalidades tuviste? De Panamá, hindús, chinos, japoneses. Muchos asiáticos, ¿no? Sí, demasiado. Canadá es un país intercultural donde muchas culturas se integran en un ambiente de respeto, de armonía. Pues mira, ahora vas a estar resolviendo los conflictos entre tus estudiantes de forma más pacífica. Nosotros vas a retomar ahí los modelos de la gente de India. Pues muy interesante. Muchas gracias por haber estado con nosotros, María Fernanda Alcántara, quien te fuiste a Canadá. Y pues estoy seguro que ese tipo de experiencias también los vas a saber reflejar el día de mañana en las aulas con los estudiantes. Y estoy seguro además que te vas a recomendar a todos esta experiencia que ellos sean también participantes de este tipo de becas. Sí, sí, de hecho. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.